Descubriendo planes Cero X3 en Colombia, llegamos hasta Yopal y nos encontramos con el Parque Liguana, un plan totalmente Cero X3 y por eso saludamos al coordinador de ese parque, bienvenido a Cero X3, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad que me da de invitar a todos los colombianos a que vengan acá al Parque Liguana porque es un sitio turístico agradable, además es el pulmón de todos los yopaleños. Bueno, hemos visto también que con gran agrado, pues en Yopal nos dicen que este parque pues está otra vez rescatando y está dando mucho de qué hablar para todo el que quiere visitar Yopal. Sí, cabe la oportunidad para decirle que gracias a nuestro alcalde, el doctor Luis Eduardo Castro, que recuperó este lugar que anteriormente era habitado para habitantes de calle, que hoy en día está recuperado y que es un sitio agradable, turístico, que donde se van a implementar unas grandes obras que van a ser de beneficio de todos nosotros, los yopaleños y turistas a nivel nacional e internacional. Bueno, ¿qué encontramos en este parque? Senderos, tenemos un avistamiento de aves muy importante, tenemos una variedad de fauna, se están plantando alrededor de dos mil árboles en cada temporada de invierno, se va a hacer un rancho llanero o museo llanero, zonas de avistamiento, vamos a una represa artificial, infinidad de obras se van a invertir acá en el Parque La Iguana para que todos los colombianos tengan un sitio agradable donde venir en temporada de verano, sobre todo que es lo más espectacular con este río Craosur que lo tenemos a nuestra espalda. Bueno, este río nos contaba que también tiene, pues obviamente resalta en el Parque La Iguana, recordemos qué río es y en temporada de invierno también recordar que pues todo esto coge más vida todavía, ¿no? Sí, sí, este es para disfrutarlo en temporada de verano, de finales de noviembre hasta finales de marzo, en diferentes temporadas es muy caudoloso, el río Craosur eso es lleno, full de agua, ahorita en verano es donde los turistas pueden venir a disfrutar, en invierno el Parque La Iguana tiene sitios donde practicar deporte, tenemos fútbol, playa, boli, playa, diferentes actividades que se pueden hacer acá. Veo que este parque está muy bien cuidado, vea, lo vemos cuidado en materia de basura, veo que todo está muy limpio, se ve muy limpio, ¿cómo ha sido ese proceso también de rescatar pues en esa materia el Parque La Iguana? Sí, siempre hacemos jornadas cada 15, 20 días con el apoyo del Ejército Nacional, Policía Nacional y unos jóvenes ambientalistas que vienen y nos apoyan acá en el Parque La Iguana, los señores guardavoces que protegen este lugar todos los días, mañana y noche hay personas que cuidan el Parque La Iguana y por eso es un sitio agradable para todos nosotros los yopaleños y colombianos que vengan a visitarnos. Bueno, vamos a hacer un recorrido por el Parque La Iguana y ya ustedes van a comprobar por qué es un plan Cero X3. Un lugar que se presta para venir a trotar, caminar con la familia, con amigos, un lugar que también se presta para valorar la naturaleza, para querer todo lo que nos brinda y por eso acá seguimos con Gonzalo que nos tiene esa invitación a todos los colombianos para que vengamos al Parque La Iguana en Yopal y recorramos todo este sector. Además, oiga, hablemos desde el territorio de todo lo que tiene ese Parque La Iguana. Tenemos alrededor de 53 hectáreas, tenemos más de 7 kilómetros de senderos para caminar, tenemos muchas atracciones como son el avistamiento de las aves, estamos plantando alrededor de 2 mil árboles en invierno, casi inviernos, tenemos el río donde lo puedan disfrutar el río, tenemos las canchas deportivas, van a haber plazoletas de comida, tenemos sitios donde pueden venir a traerle comidita a las aves, tenemos unas pilas para donde las iguanas también bajan a tomar agua, si quieren traerles también platanito a las iguanas, interactuar con la naturaleza, acá es prohibido cazar, talar, acá hay que proteger, el que quiera venir al Parque La Iguana, bienvenido, si quiere venir a donar un arbolito, sembrarlo y apadrinarlo, también bienvenido, el Parque La Iguana es para todos y por ende tenemos que cuidarlos todos. Oiga, ya aprovechando que estamos en el Parque La Iguana, ¿cuál es la hora del té? ¿Cuándo salen las iguanas a tomar té? Sobre todo al mediodía, al mediodía el calor es tan intenso, ellas bajan y toman agua, igual se la pasan en los árboles, si quiere ahorita están todas en los árboles, pero tenemos mucha variedad, tenemos venados, tenemos cuerpospin, tenemos oso hormiguero, oso melero, infinidad de aves, entonces acá es muy bonito, muy turístico el Parque La Iguana y con todas esas plan de acción que se le pasaba al señor alcalde Luzardo Castro y que él está comprometido y quiere el Parque La Iguana, yo estoy seguro que para diciembre vamos a tener un parque hermosísimo para todos los colombianos. Oiga, lo bueno de ver acá los animales es que están en completa libertad, ¿no? Sí, total, total, acá se puede interactuar con ellos, prohibido, ya lo dije, prohibido cazar, aquí antiguamente era un sitio donde hacían lo que querían, pero ahorita hay una autoridad acá que quiso cambiar el ritmo de vida de este parque y por eso ahorita lo disfrutamos todos los yopaleños, que vengan a caminar, vengan a montar su cicla, practicar yoga, lo que quieran, camping, acá es un sitio hermoso y agradable para todos. Bueno, Gonzalo, si alguien quiere de pronto más información del Parque La Iguana, ¿dónde los pueden encontrar, dónde pueden adquirir todo ese tipo de información? En las redes sociales, en Facebook, tenemos la página, se llama Parque La Iguana de Yopal, Parque La Iguana de Yopal, ahí se puede encontrar las actividades que se están haciendo, las que se van a hacer, pueden preguntar lo que quieran, que ahí les vamos a dar la información que sea. Si quieren venir a acampar, aquí hay sitios importantes para acampar, pueden traer sus hamacas, sus chinchorros, acá hay guardabosques que nos protegen, nos cuidan, o sea que el Parque La Iguana es para todos y acá los esperamos. Más que muy fácil la llegada, muy fácil el acceso. Sí, tenemos infinidades de entradas, siete entradas, tenemos un sitio de parqueadero, de carros, de motos, acá hay tranquilidad, así como ustedes llegaron, así es, ustedes no notaron en ningún momento que hay personas extrañas acá, acá es sola paz, solo ruido, las aves es lo importante que es venir a escucharlos acá. Definitivamente un plan Cero X3.